Cada vez existen más personas que eligen a la bicicleta como medio de transporte alternativo para desplazarse a cualquier sitio, especialmente para ir a trabajar. Es por ello que cada 20 de mayo se celebra el Día de Ir en Bicicleta al Trabajo o Bike to Work Day. Con esta efeméride se pretende fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo. Fue creada en el año 1956 por la Liga de Ciclistas Estadounidenses. En varios países de Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá festejan este día en época de primavera, especialmente a finales del mes de mayo, por lo que en algunos países puede haber algunas variaciones en la fecha o día de celebración. Andar en bicicleta implica muchas ventajas. ¿Conoces cuáles son sus beneficios? Es un medio de transporte ecológico, gratuito, rápido y confiable. No es contaminante, ya que no requiere combustible. Es un gran aliado en la protección del medio ambiente. Contribuye al mejoramiento de la salud cardiovascular y el bienestar físico. Evita el estrés de los embotellamientos de tráfico y las aglomeraciones en los transportes públicos. Veamos algunos consejos para ir en bicicleta al trabajo. Si no tienes bicicleta, elige un modelo que sea cómodo y funcional para ti. Debes incluir luces de seguridad, un casco y algunas herramientas. Procura incorporar un pequeño porta equipaje trasero para transportar cómodamente tus cosas. Utiliza ruedas o llantas que no sean muy finas para obtener mayor estabilidad. Analiza cuál es la ruta más segura y otra ruta alternativa para trasladarte a tu sitio de trabajo. También verifica si en tu localidad existe el mobiliario urbano para circular en bicicleta. Esto es, si existe ciclovía, bicirruta, bicicarriles, ciclocalles, entre otros. Respeta las normas de circulación. No utilice jamás auriculares, audífonos o móviles mientras manejas bicicleta. Para terminar, hemos encontrado algunos datos curiosos e interesantes acerca de las bicicletas. En algunos países es común elegir la bicicleta como medio de transporte, cuando las distancias entre el hogar y los sitios de trabajo están entre los 8 y los 10 kilómetros. Una bicicleta tarda el mismo tiempo que un carro en recorrer 10 kilómetros de distancia, estimado en unos 35 minutos. Un estudio de la Universidad de Concordia, Montreal, Canadá, demostró que los primeros 45 minutos del día de trabajo son menos estresantes para las personas que van en bicicleta al trabajo. Un estudio de la Universidad de Concordia, Montreal, Canadá, demostró que los primeros 45 minutos del día de trabajo,